Las hojas de higo son un ingrediente natural que ha sido utilizado durante siglos por sus numerosos beneficios para la salud. Estas hojas, que provienen del árbol de higo, contienen una gran cantidad de nutrientes y compuestos beneficiosos que pueden ayudar a mejorar la salud en general. A continuación, presento algunos beneficios de las hojas de higo que demuestran su valor como un recurso natural para la salud y el bienestar. Antioxidantes Las hojas de higo contienen una alta concentración de antioxidantes, los cuales ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres, previniendo así el envejecimiento prematuro y reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas. Antiinflamatorias Los compuestos presentes en las hojas de higo tienen propiedades antiinflamatorias, lo que las hace útiles para aliviar la inflamación en el cuerpo y reducir el dolor asociado con condiciones como la artritis. Digestivas Las hojas de higo pueden ayudar a mejorar la digestión, aliviar la acidez estomacal y reducir la inflamación del tracto gastrointestinal. Regulación del azúcar en sangre Algunos estudios han demostrado que las hojas de higo pueden ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre, lo que las hace beneficiosas para personas con diabetes o en riesgo de desarrollar esta condición. Reducción del colesterol El consumo regular de hojas de higo puede contribuir a la reducción de los niveles de colesterol en sangre, lo que a su vez disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas. Control de peso Debido a su capacidad para regular los niveles de azúcar en sangre y mejorar la digestión, las hojas de higo pueden ser útiles en el control del peso corporal. Mejora la salud cardiovascular Los compuestos presentes en las hojas de higo pueden ayudar a fortalecer el sistema cardiovascular, reduciendo el riesgo de enfermedades del corazón y mejorando la circulación sanguínea. Propiedades antimicrobianas Algunos estudios sugieren que las hojas de higo poseen propiedades antimicrobianas, lo que significa que pueden ayudar a combatir infecciones bacterianas y fúngicas. Apoyo al sistema inmunológico, el consumo regular de hojas de higo puede fortalecer el sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a combatir enfermedades e infecciones. Propiedades antiulcerosas Se ha demostrado que ciertos compuestos presentes en las hojas de higo tienen efectos protectores sobre la mucosa gástrica, lo que las hace útiles en el tratamiento y prevención de úlceras estomacales. Reducción del estrés Algunos estudios sugieren que las hojas de higo pueden tener efectos relajantes sobre el sistema nervioso, lo que puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Mejora la salud ósea Las hojas de higo contienen nutrientes esenciales para la salud ósea, como calcio y magnesio, lo que las hace beneficiosas para prevenir la osteoporosis y fortalecer los huesos. Propiedades diuréticas El consumo de hojas de higo puede ayudar a estimular la eliminación de líquidos del cuerpo, lo que puede ser beneficioso para personas con problemas de retención de líquidos o hipertensión. Alivio de alergias Algunos estudios sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de higo pueden ayudar a reducir los síntomas alérgicos, como la congestión nasal y la picazón en los ojos. Mejora la salud respiratoria Las hojas de higo pueden tener efectos beneficiosos sobre la salud respiratoria, ayudando a aliviar la tos, el asma y otros problemas respiratorios. Propiedades antitumorales Algunos estudios preliminares sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de higo pueden tener efectos inhibidores sobre el crecimiento de células cancerosas, si bien se necesita más investigación en este ámbito. Mejora la salud ocular. Las hojas de higo contienen nutrientes esenciales para la salud ocular, como luteína y sexantina, que pueden ayudar a prevenir enfermedades oculares relacionadas con la edad, como la degeneración macular. Propiedades antidiabéticas Algunos estudios han demostrado que ciertos compuestos presentes en las hojas de higo pueden ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y regular los niveles de glucosa en sangre, lo que las hace beneficiosas para personas con diabetes. Alivio del dolor menstrual. Debido a sus propiedades antiinflamatorias y reguladoras del flujo sanguíneo, las hojas de higo pueden ser útiles para aliviar los dolores asociados con el ciclo menstrual. Mejora la salud del cabello. Las hojas de higo contienen nutrientes que pueden ayudar a fortalecer el cabello y prevenir problemas como la caída o la caspa. Propiedades neuroprotectoras. Algunos estudios sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de higo pueden tener efectos protectores sobre el sistema nervioso, lo que puede ser beneficioso para prevenir enfermedades neurodegenerativas. Reducción de la inflamación articular. Las propiedades antiinflamatorias de las hojas de higo pueden ser útiles para reducir la inflamación y el dolor asociados con condiciones como la artritis reumatoide. Mejora la salud intestinal. Las hojas de higo pueden ayudar a promover un equilibrio saludable en la flora intestinal, lo que es beneficioso para la digestión y el sistema inmunológico. Propiedades antiespasmódicas. Algunos estudios sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de higo pueden tener efectos relajantes sobre los músculos lisos, lo que puede ser útil para aliviar los espasmos musculares. Mejora la salud renal. Las hojas de higo pueden tener efectos beneficiosos sobre la salud renal, promoviendo la eliminación de toxinas y apoyando la función adecuada de los riñones. Propiedades hepatoprotectoras. Algunos estudios sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de higo pueden tener efectos protectores sobre el hígado, lo que puede ser beneficioso para prevenir enfermedades hepáticas. Alivio del estreñimiento. Las hojas de higo tienen propiedades laxantes suaves que pueden ser útiles para aliviar el estreñimiento ocasional y promover una función intestinal saludable. Mejora la salud cutánea. Las hojas de higo contienen compuestos que pueden tener efectos beneficiosos sobre la piel, ayudando a promover su salud y prevenir problemas como el acné o la dermatitis. Propiedades antiparasitarias. Algunos estudios sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de higo pueden tener efectos antiparasitarios, lo que puede ser útil para combatir infecciones por parásitos intestinales. Mejora la salud reproductiva. Algunos estudios preliminares sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de higo pueden tener efectos beneficiosos sobre la salud reproductiva. Tanto en hombres como en mujeres. Propiedades antiinflamatorias térmicas. Las hojas de higo pueden ser útiles para reducir la inflamación cutánea asociada con problemas como quemaduras leves o picaduras de insectos. Mejora la salud bucal. Algunos estudios sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de higo pueden tener efectos beneficiosos sobre la salud bucal, ayudando a prevenir problemas como la gingivitis o las infecciones bucales. Propiedades antiasmáticas. Debido a sus efectos beneficiosos sobre la salud respiratoria, las hojas de higo pueden ser útiles para aliviar los síntomas del asma y otras enfermedades respiratorias. Mejora la salud del sistema linfático. El consumo regular de hojas de higo puede ayudar a promover una circulación linfática adecuada y apoyar la función del sistema linfático. Propiedades antienvejecimiento. Debido a su alto contenido antioxidante y sus efectos beneficiosos sobre la piel, las hojas de higo pueden ser útiles para prevenir el envejecimiento prematuro y mantener una apariencia juvenil. En resumen, las hojas de higo son un recurso natural valioso con una amplia gama de beneficios para la salud. Desde su capacidad para combatir enfermedades hasta su potencial para mejorar la salud general del cuerpo, estas hojas merecen ser consideradas como un complemento importante para una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si bien existen numerosos estudios que respaldan estos beneficios, se necesita más investigación para comprender completamente el alcance de las propiedades curativas de las hojas de higo.